Hola Headdivers, hoy les muestro que uso cuando lucho contra los automatons, así que empecemos. El traje que uso se encuentra en el primer pase de batalla, en la página 8, y se llama técnico de combate SA04, que tiene como pasiva explorador que cada vez que uno pone un marcador en el mapa genera un escaneo alrededor de él, y ver si hay enemigos, y además reduce un 30% de la distancia que los enemigos te detectan, así que cuando tengas que escapar o escabullirte, los robots le costará detectarte. Ahora con el arma primaria, uso el calcinador PLAS-1, es un rifle que dispara plasma y las balas explotan al impactar, eso sí, no dispares a un enemigo de cerca ya que puede salir lastimado tú también. Tiene 15 disparos por magazine, pero lo bueno del arma es que elimina muchos de los autómatas rápidamente, aunque su daño es de 100, y es menor en comparación de otras armas como la rompedora incendiaria o la dominador Yard. Siento que el rifle de plasma hace mejor trabajo en comparación a otras armas contra los robots. De un disparo puedes eliminar a Stroopers, al comisario con la espada, de dos disparos en el centro al ASTST de Star Wars. Ahora pasemos a las armas secundarias, uso la pacificadora P2, ya que tiene más bala y es como refuerzo de la primaria. Ya como se acaba rápido necesito algo que tenga más balas para sacarme de apuros si se complica en el momento. Y la granada de alta explosividad G12, lo uso por si lanzamos ataques aéreos y fallamos, puedo destruir las fábricas, así que con esto lo puedo eliminar lanzándolo por las ventilaciones de las mismas. Ahora las estratagemas. El primero que coloco es el ataque aéreo de águila. Lo que me gusta de este primero es que es un ataque horizontal, así que la dirección donde estás viendo el águila pasará por tu horizonte. Así que si no tienes compañero en tu campo de visión, no lo estimarás ni a ti tampoco. Además, el águila tiene tres ataques y cuando se acabe regresa a la nave principal y se recarga con tres ataques más. Además, tú mismo puedes pedirle cuándo recargar. La segunda estratagema que me gusta usar es la descarga del caminante orbital. Es una serie de ataques que dispara la nave principal en una dirección hacia adelante y su uso es limitado y tiene una recarga de 240 segundos, es decir, cuatro minutos. Usualmente lo uso para despegar en una zona que hay que ir hacia una dirección o para limpiar una base grande de enemigos. El arma de apoyo uso el cañón Quaxar LAS 99. Su uso es sin límite. Puedo destruir las naves de desembarco si le pegan los motores. También puedes eliminar las naves voladoras. Y por último uso el Vigía Garling. Lo uso de apoyo también ya que el arma principal es de 15 disparos. De esa manera puedo apoyar a mis compañeros o a mí cuando hay dificultades. Además de una recarga de tres minutos y sin límite. Lo interesante de esto es que los robots también se distraen con esto, así que puedes dejarlo y huir para ganar tiempo. También puedes sustituir el Garling con la mochila generadora de escudo personal, si de esa manera te salva de dificultades. Y bueno Heldabers, ese es el equipo que llevo contra los Automatons. Dejan abajo qué les parece y qué equipo ustedes llevan. Por mi parte, yo me voy a combatir contra los robots y nos vemos en otro video. Chao Heldabers.